Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmí y esa palabra Talmí es una palabra en hebrela cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva rodeada donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona Jesucristo aquí en esta tierra le damos y también queremos expresar nuestra gratitud por la audiencia que está enviando sus preguntas bíblicas diariamente aquí en nuestro ministerio en el número que está en la pantalla y para el beneficio de nuestra audiencia radial permíteme compartir ese número, el número es 51 993 093 959 993 093 959 ahí pueden ver sus preguntas bíblicas la cual estamos respondiendo diariamente y también pueden hacer tus pedidos gratis del audio o video de este programa donde con gusto lo enviamos a través de ese número en el número de WhatsApp en el aplicativo de WhatsApp y con gusto lo estamos enviando también queremos extenderle codiamente una invitación a nuestra iglesia la iglesia cristiana de la gracia en Cusco y estamos ubicados en la esquina de Gasilazo con Guanacapa en la esquina de Gasilazo con Guanacapa en el edificio 305 Guanacapa en el quinto piso hay un ascensor donde tenemos los cultos los domingos en las 9 de la mañana y también a las 10 y 30 repito, a las 9 de la mañana y a las 10 y 30 y ahí le estamos dando las bienvenidas a cada uno de ustedes gracias por aquellos que sí que están visitando es un privilegio de recibirlos también muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio vamos a abrir nuestras Biblias en aquí en Mateo capítulo 10 versículos 5 al 15 continuamos con esta enseñanza en esta serie de enseñanzas aquí en Mateo capítulo 10 versículos 5 al 15 vamos a leerlo en su contexto antes de comenzar los detalles de la enseñanza hoy día muy bien, vamos a abrir y vamos a leer comenzando versículo 5 a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo no vayáis por el camino de los gentiles no entréis en ninguna ciudad de los asamaritanos sino y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel y cuando vayáis predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios de gracia recibiste, dad de gracia no os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos ni de alfoja para el camino de dos túnicas ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón ¿por qué? porque el obrero es digno de su sostén y en cualquier ciudad o aldea donde entréis averiguar quién es digno de ella y quedaos allí hasta que os marcháis al entrar en la casa dale vuestro saludo de paz y si la casa es digna de que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna, si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros versículo 14 y 15 y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudir el polvo de vuestros pies en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra para esa ciudad wow ahora no se olvide el contexto que tenemos aquí el Señor Jesús está enviando a sus discípulos ¿no? a la obra a su obra para ministrar y predicar la palabra del Señor esos eran los dos mandatos que ellos tenían principalmente era predicar la palabra y ministrarle al pueblo porque Él les dio a ellos toda la autoridad y el poder para lograr hacerlo y hemos estado estudiando en detalle versículos 5, 6, 7, 8, 9 y ahora estamos en versículo 11 versículo 11 y ese es el propósito de la enseñanza expositiva y versículo por versículo para explicarlo dentro de su contexto en la Biblia todo es contexto, contexto, contexto y tenemos malos hábitos y malas mañas de sacar los versículos afuera de su contexto y tratar de convertirlo a decir lo que nunca dice lo que quiero ahora llegamos a este punto en versículo 11 Mateo capítulo 10 mire lo que dice y en cualquier ciudad o aldea donde entréis a averiguar quien es digno en ella y quedaos allí hasta que os marcháis note que aquí este es el quinto punto de nuestro bosqueo hablando buscar un afintión digno buscar un afintión digno cuando el Señor envió a sus discípulos Él les dijo no lleven nada con ustedes con las bolsas vacías no dos pares de no 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 dos pares de túnicas de sandalias nada ni siquiera el dinero en la bolsa vete ministrar porque el pueblo tiene una responsabilidad también y la responsabilidad es y la responsabilidad es de recibir a sus siervos los siervos del Señor y luego Jesús le dice a sus discípulos aquí en este reciclo y en cualquier ciudad aldea donde entréis a averiguar fijarse bien vete a investigar quien es digno en ella y quedaos allí hasta que os marcháis mira en toda ciudad y lugar hay algunas personas de buena reputación en todas las ciudades y aldeas hay una persona de buena reputación y algunos de mala reputación por supuesto ahora diversos aspectos determinan que que un afición sea digno y eso es lo que queremos hablar de aquí porque el pueblo tiene responsabilidades cuando tú anota y te das cuenta este es un verdadero siervo de Dios ha venido a traer la palabra de Dios hacia nosotros el pueblo tiene una responsabilidad de responder sea en una iglesia ya establecida donde la membresía llega o sea una aldea una ciudad donde no te conocen pero reconocen que esta es la palabra del Señor que se está predicando hay aquí diversos aspectos que determinan quien es un afición digno la primera cosa número uno un afición digno era una persona de buena reputación en cuanto a que en cuanto a la moral en cuanto a la moral vivir con una persona injusta de mala moral pondría en duda la propia moral de los apóstoles ellos tenían que tener mucho cuidado con en que casa iban a entrar y en que casa se iban a hospedar eso era importante porque la imagen la imagen determinaba muchas cosas en un pueblo que no estaba muy educado en la palabra del Señor permíteme debían se lo pongo en otra manera debían extenderse hacia de inmoral ellos tenían que extenderse a los inmorales predicando el evangelio tal como lo hizo Cristo pero no debían compartir ni vivir con ellos esa era la diferencia Cristo nunca nunca se echó atrás por los inmorales nunca se echó atrás por los pecadores él fue directamente con ellos para compartir el evangelio del reino de los cielos por esa razón te recuerda anteriormente que él dijo arrepentidos acercados porque el reino de los cielos se ha acercado la cosa es que el ministro el siervo el discípulo tiene que ir y hablar con los incrédulos con los pecadores compartir la palabra del Señor pero no debían de vivir en la casa de ellos no debían de compartir la imagen de su inmoralidad con ellos debían ser cuidadosos al escoger sus amigos íntimos cuando llegaba a una aldea en una ciudad eso era importante por esa razón él le dijo en versículo 11 averiguar quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marcháis la segunda cosa o segundo aspecto es esto un alfitrión digno era una persona de buena reputación en cuanto a Dios en cuanto a Dios ¿no? ¿ves? algunos tendrían un interés espiritual algunos no hay buenas personas no me vaya mal a interpretar aquí por favor hay buenas personas humanamente hablando ¿no? que es un concepto muy nubuloso puedo decirlo así pero esas buenas personas no tienen ningún ningún interés en las cosas de Dios no tienen ningún interés en Dios propio ni en su palabra no le importa pero humanamente hablando son buenas personas esa persona le está diciendo Jesús a sus discípulos no te quedes en la casa de ellos a pesar que son buenas personas en cuanto así a la palabra en cuanto así a las cosas de Dios tercer aspecto un alfitrión digno era una persona de buena reputación en cuanto a la hospitilidad a la hospitilidad era una persona que no le costaba abrir su hogar abrir su puerta compartir su hogar su casa compartir la mesa con ellos con cualquiera esta es una persona que estaba abierta a recibir a recibir la gente ¿no? algunos cuidarán gustosamente de los extraños de los extraños de los extranjeros y otros no y vamos a ser francos aquí la mayor parte de la gente si viene a un extranjero y le está predicando la palabra muy poca gente hoy día le abre la puerta no le abren la puerta ¿entendés? son egoístas no confían y tienen un sin fin de razones en cual yo comprendo eso pero la realidad es que cuando tú reconoces que este es un verdadero siervo de Dios y Dios te da el testimonio en tu alma en tu espíritu para abrirle la puerta y tú no lo haces ves el problema que hayas ahora que no tienes una buena reputación en cuanto a Dios y la hospitalidad a la hospitalidad y eso es importante abre su biblia en Romanos capítulo 12 por favor en Romanos capítulo 12 versículo 13 Roman dice esto Romanos capítulo 12 versículo 13 dice contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad ¿no está bien? mira lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 12 versículo 13 contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad eso era importante dentro del cuerpo de creyentes esto era un esto era clave 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 a ver si oyes en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10 lo que estoy diciendo aquí es apoyando el punto con la palabra del Señor y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras se ha criado hijos se ha mostrado hospitalidad a extraños y extranjeros y se ha lavado los pies de los santos se ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra una de las cosas importantísimas en el cristianismo de la iglesia primitiva cuando comenzó la iglesia y es igual hoy día la diferencia es que hoy día muchos de los creyentes no abren sus puertas no abren sus puertas tienen un sinfín de razones porque no abren sus puertas no son no son hospitalitarios hospitalitarios obviamente donde ellos no no son gente que abre la puerta a recibir a los santos a recibir a los demás y eso eso es eso es una tragedia porque están mostrando que ellos confían más en ellos mismos no confían en el señor pero también muchas veces quieren esconder esconderse dentro de las cuatro paredes de su propia casa y no permitir nadie entrar y compartir sus bienes con ellos y esa es la tragedia de esta época posmoderna en cuanto tú y yo estamos viviendo y es una tragedia mira y no debe ser así a ver si mire en Timoteo capítulo no perdón Tito capítulo 1 versículo 8 vamos al Tito por favor Tito capítulo 1 versículo 8 y mira lo que dice dice sino hospitalario hospitalario amante de lo bueno prudente justo santo dueño de sí mismo note note la calificación aquí note el asunto aquí está hablando de ser que hospitalario hospitalario es una persona que abre su hogar abre su corazón abre su vida en Hebreos capítulo 13 versículo 2 por favor Hebreos Hebreos el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 2 lo que dice aquí dice no os olvidéis de mostrar que de mostrar que de mostrar ¿ves? es hospitalidad porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron hospedaron ángeles miren lo que dice Primera Pedro capítulo 4 versículo 9 Primera Pedro capítulo 4 versículo 9 dice ser hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones yo te aseguro que para muchas iglesias sufren si viene un siervo y no le abre la puerta mira en los años que yo pasé en Cusco había tres personas que abrieron su hogar yo hablando de los hermanos entre comillas en la iglesia pero yo y mi esposa habíamos abierto nuestro hogar para recibirlos todos regularmente y los llevamos y los llevamos a comer y tener compañerismo con ellos pero en esos años que tuvimos ahí solamente tres familias abrieron sus puertas nada más ahora me entiende lo que estoy diciendo ahora tienen sus razones donde ellos se justifican yo entiendo eso pero yo te aseguro aquí que este versículo en Mateo capítulo muy bien capítulo 10 versículo 11 donde dice y en cualquier ciudad o albea donde entréis averiguar quien es digno en ella y quedados allí hasta que os macháis muy 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 pocos en la iglesia hubieran calificado conforme hasta a este a este versículo que eran dignos de recibir los siervos de Dios piense piense conmigo y creo que ustedes noten varias lecciones aquí número uno los apóstoles debían buscar a la afición un afición digno no debían buscar los ciudadanos de ricos en su posesión ese era el punto no tenían la autoridad por decirlo así el permiso de ir a las casas de los ricos que tenían dinero eran las casas de los santos los santos y la Biblia entiende muy bien que era gente que estaban necesitados ellos mismos pero tenían que abrir sus corazones sus hogares para brindar ese corazón hospitalario para los santos o verdaderos siervos de Dios segundo cuando Pablo llegaba a un lugar extraño buscaba al pueblo de Dios eso es lo que está buscando el pueblo de Dios porque en esa época la mayor parte de los ricos no pertenecían al pueblo de Dios abre sus Biblios por favor Hechos capítulo 28 Hechos capítulo 28 ve lo que dice aquí en Hechos capítulo 28 y quiero que usted note conmigo en versículo permíteme versículo 14 versículo 14 ve lo que dice en Hechos 28 14 dice allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por siete días y así llegamos a Roma escucharon allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por siete días ellos reconocieron a Pablo reconocieron a los siervos de Dios que estaban juntamente con Pablo y dicen ven y quédense en nuestra casa te invito que quede en mi casa ahora esa invitación era una invitación gratis siempre era gratis no es que tú le ibas a cobrar renta por dos días por el uso de su baño por su cama por su hogar por su habitación y por su comida no, no, no esto era de tu corazón mira de buenas recibiste de buenas debe dar dar de la misma manera que he recibido de la mano de Dios tercero generalmente se conocen a las personas buenas en un lugar se conocen todos los rasgos que hacen a la calidad de una persona son generalmente conocidos honestidad decencia bondad la gente conoce esa gente lo conocen ¿por qué? porque muy pocos son así si somos francos la mayor parte son mediocres en su en cuanto a su carácter que cuando se presenta una persona buena bondadosa generosa una persona que ama y es honesto una persona de integridad todo el mundo se da cuenta y lo señala mire ese hombre esa mujer son muy íntegros son gente de carácter son gente buena gente pero nota que los que lo dicen no dicen eso de ellos mismos porque ellos saben que no lo son son note la lección en cuanto a los amigos íntimos del creyente deben ser del pueblo de Dios personas tenidas por dignas ante Dios pregunta de todos tus socios y la gente con quien tú caminas son de esa calidad son de esa calidad entonces esa es la pregunta porque muchos nosotros tenemos amigos con quien nosotros nos asociamos pero sus vidas nunca cambian yo te digo quien eres dime con quien tú andas esto es bien sencillo piense bien conmigo en el contexto de un verdadero siervo de Dios en el contexto de un mensajero de Dios el mensajero de Dios debía permanecer con un afitrón mientras durece su estadía en su lugar entraba en un hogar y ahí se quedaba si iba a estar por un mes está predicando ahí era un mes dos semanas dos semanas una semana una semana no debía buscar mayor comodidad no debía buscar mayor comodidad y luego mayor comodidad y lujo medida que iba conociendo el lugar no 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 yo había viajado por muchas partes del mundo y me había quedado en lugares pero wow pero no te imaginas las condiciones que estaban en ese lugar pero me quedaba con gozo con gusto porque no estaban afuera en el ambiente durmiendo ¿me comprenden lo que estoy diciendo? tú tienes que entender esto no me quejé no tenía ninguna queja yo estaba muy agradecido y con lo poco que yo tenía lo compartían conmigo y tenía que expresar mi gratitud por eso mira hay varios motivos para esto por favor de no buscar otro lugar más cómodo primeramente tal actitud podría indicar favoritismo y causar celos la primera persona que me abre la puerta es ahí donde yo voy que tú vengas un día después y dices yo tengo una casa más grande más cómoda yo lo siento con todo respeto pero esta fue la persona que me abrió la puerta y yo quiero asegurar que yo me quedo aquí con ellos aunque ellos no tengan lo que usted tiene no importa porque este es el punto porque yo voy a dejar mi paz mi bendición sobre ese hogar sobre esa familia y Dios va a respaldar esa paz esa bendición sobre ellos ¿por qué? porque ellos abrieron la puerta me recibieron y ahora la mano de Dios viene sobre ese hogar yo no voy a permitir que tú me ven que tú vengas a robarle la bendición de ellos que le pertenece a ellos eso no te lo voy a permitir segundo tal actitud podría indicar una mente materialista egoísta indefinida y poner en duda la entrega de la persona porque si yo estoy verdaderamente entregado entregado en las cosas del Señor yo voy donde el Señor me manda no lo que yo deseo tercero tal actitud distraer a la persona de su propósito y ministerio y las últimas lo que yo voy a recibir es lo que yo voy a compartir cuatro tal actitud podría herir y en muchos casos alejar al primer afintión porque lo he abandonado no lo hagas por favor no lo hagas por favor tenga mucho cuidado con lo que usted está haciendo vamos a regresar a Mateo capítulo 10 por favor vamos a abrir quiero que vea conmigo en Mateo capítulo 10 y ahora vamos a llegar a punto número 7 y eso lo va a encajar aquí en versículo 12 12 al 15 versículo 12 al 15 Mateo capítulo 10 versículo 12 al 15 y aquí está el sexto planificar el ministerio las visitas que vas a hacer planificar el ministerio las visitas que vas a hacer vamos a leer Mateo capítulo 10 versículo 12 al 15 al entrar en la casa dale vuestro saludo de paz y si la casa es digna como te había dicho ya que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna en que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudir el polvo de vuestros pies y en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra y que para esa ciudad wow mira el señor envía sus mensajeros envía sus siervos no es que yo yo voy a decir yo voy a ir a esa ciudad y yo voy a hacer lo que voy a hacer no tú tienes que ser enviado por el señor y el señor envió a sus mensajeros a estos a esto es a visitar a las casas de la ciudad no no se quedaron sentados esperando que la gente viniera no ellos se hospedaron y se levantaron la mañana y salieron a tocar puertas y compartir el evangelio del señor salieron a llevar el evangelio a la gente el siervo tiene que iniciar la sierva tiene que iniciar 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 nunca somos llamados para reaccionar y esperar siempre somos llamados para iniciar y llevar la palabra del señor note que el señor dijo a los apóstoles como visitar estableció planes precisos note tú no te lo tienes que ingeniar te quiero mostrar mira mira lo que dice versículo 13 por favor Mateo capítulo 10 versículo 13 la primera cosa que dice los apóstoles debían acercarse a la casa con cordialidad debían acercarse a la casa con cordialidad mira lo que dice versículo 13 Mateo capítulo 10 dice y si la casa es digna si es digna que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros saludar es decir llegar cordialmente tiene varios efectos llegar cordialmente tiene varios efectos número uno comunica amistad y bondad eso es importante y estas alienta una recepción abierta segundo abre la puerta a una conversación más fluida y el mensajero puede utilizarla para presentar el evangelio tercero muestra en forma inmediata si una persona es receptiva receptiva o no permíteme abre su vida en Colosenses capítulo 3 creo que vea que en Colosenses capítulo 3 mira lo que dice en versículo 12 versículo 12 después de 11 antes de 13 versículo 12 dice esto en Colosenses capítulo 3 dice entonces como escogidos de Dios santos y amados revestidos de tierna compasión bondad humildad macedumbre y paciencia yo no puedo demandar nada yo no puedo exigir nada yo tengo que llegar ¿me entiende? con un corazón abierto y las manos abiertas de bendecir ese hogar y yo tengo que presentarme lo que dice el versículo lo que dice el versículo dice revestidos de tierna compasión bondad humildad macedumbre y paciencia es importante captar eso mira cuando yo tengo que enseñar voy a enseñar pero con firmeza tengo que aplicar lo voy a aplicar con firmeza pero cuando tengo que tratar con la gente en su hogar tengo que ser tierno con ellos con ellos abre su hiles en Colosenses abre su hiles en Colosenses capítulo 4 versículo 6 Colosenses capítulo 4 versículo 6 miren lo que dice que vuestra conversación sea siempre con gracia siempre con qué con gracia ¿no? sazonada como con sal para que sepáis como debéis responder a cada persona muestre una gracia a esta persona aunque ellos no son graciosos aunque ellos son duros ofensivos no importa yo no puedo controlar el comportamiento la actitud y las palabras de esa otra persona yo tengo que controlar lo mío sazonarlo con qué con gracia con gracia ¿entiendes? abre su hiles en primera Pedro capítulo 3 abre su hiles en primera Pedro 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 miren lo que dice aquí en versículo 8 dice esto y en conclusión ser todos de un mismo sentir compasivos fraternales misericordiosos y de espíritu humilde ¿cómo te no te mira no te debe costar no te debe costar hacer eso si eres un verdadero mensajero de Dios la segunda cosa que quiero que usted note conmigo es que si las personas si las personas aceptan si es que aceptan a los apóstoles estos debían compartir la paz que tenían la paz que tenían una vez más Mateo capítulo 10 versículo 13 dice esto Mateo 10 13 dice si la casa es digna que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros mira el saludo de paz debía ser dado a toda casa y lugar al que llegaron que la paz de Dios descanse sobre este hogar que la paz de Dios descanse en los corazones de los que viven aquí que la paz de Dios provee por todo lo que tú necesitas ¿me comprende? si la gente era digna los mensajeros debían continuar su mensaje de paz sobre ese hogar si la gente era indigna ahora tenemos otro paquete aquí si la gente era indigna debían quedarse con el saludo no debían decir nada más en tal caso no debían continuar con el mensaje de paz debían guardar el mensaje de paz sin compartirlo tú puedes cuando tú entras a una casa tú notas inmediatamente si son gente que son receptivos gente que van a abrir su hogar gente que van a abrir su corazón sus brazos contigo ¿me entiendes? tú lo puedes notar inmediatamente y aquellos que no silencio no derrame paz sobre ellos porque la Biblia dice que no son dignos ahora no importa la razón del porqué es que no son dignos las razones no son tan importantes aquí es los resultados los resultados es el punto aquí y eso es lo que tú tienes que entender el hecho que ellos tienen temor que tienen miedo que no tienen que no creen que tienen suficiente no importa no importa la razón la cosa es que está revelando sus corazones permíteme abre su Biblia en Romanos capítulo 5 y en Romanos capítulo 5 quiero que vean conmigo en versículo 1 Romanos capítulo 5 versículo 1 dice esto dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y si ellos dicen que son creyentes pero no pueden abrir su hogar sus corazones se olvidan que ellos fueron justificados por la fe y no están actuando así callar silencio en Romanos capítulo 14 versículo 17 Romanos capítulo 14 versículo 17 dice esto dice dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo cual es el valor más alto el plato de comida que tú tienes o la paz y la justicia del Señor en tu vida cual de los dos es más importante en Colosenses por favor abre su biblia en Colosenses capítulo 9 versículo 20 y en Colosenses 1.20 dice así y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de él repito y ya sean las cosas que están ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos piense conmigo se lo digo así los los testigos del Señor los testigos del Señor tienen que decimir tienen que decimir y también evaluar decimir y evaluar a la gente quienes están testificando tú tienes que estar con los ojos abiertos el corazón dispuesto tú estás decidiendo y evaluando cómo está en la condición de esta persona y yo y tienen que hacer varias preguntas mira la primera pregunta son personas bondadosas son personas bondadosas y y amables o frías y duras yo tengo que hacer esa pregunta son personas bondadosas y amables o son personas frías y duras tú lo puedes notar si abre los ojos abre tu corazón por eso yo digo tú tienes que decidir y evaluar con la persona con que tú estás hablando mucho cuidado en derramar esas bendiciones sobre ellos cuando son duros y fríos tenga mucho cuidado con eso otra pregunta son personas tímidas no sé retraídas o realmente desinteresadas o realmente desinteresadas yo sé que hay muchas personas que son tímidas y retraídas y no mira no 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 participan en nada en nada ellos mismos se roban las bendiciones del señor pero no son gente que están dispuestos de ayudarlo en ese momento cuidado echarte atrás con mucho respeto y dignidad pero por favor de no derramar la bendición del señor sobre ellos mira tercero entonces la tercera pregunta son personas en realidad abiertas o solamente buenas y amables hacia otros escucharon la pregunta son personas en realidad abiertas o solamente buenas y amables hacia otros tú sabes que hay mucha gente que son buenas pero no son abiertos perdón no son abiertos no se abren te tratan mucho al respecto sí 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 pero adentro es no 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 pero lo hacen con una actitud tan buena ¿entienden? son buenos pero están desinteresados otra pregunta ¿son personas espiritualmente sensibles? ¿son personas espiritualmente sensibles o simplemente interesadas en cuestiones religiosas? wow son gente son personas espiritualmente sensibles o simplemente interesadas en cuestiones religiosas y ahí es donde tú vas a descubrir que la mayor parte de la gente con quien tú te encuentras no están interesadas en las cosas espirituales están interesadas más en las cosas religiosas note que el testigo del Señor no tiene que perder el tiempo mira esto es difícil para comunicarle a los creyentes ellos insisten y insisten y insisten me voy a ganar esta persona para Cristo y ellos sí insisten y lo tienen patinando ahí aislado y tú estás perdiendo tiempo y tiempo y tiempo y tiempo con esta sola persona porque ellos no están interesados en las cosas del Señor ellos están interesados en las cosas religiosas y eso son dos mundos completamente diferentes tú tienes que decidir tan pronto como puedan quien y es digno y receptivo tú tienes que decidir tan pronto como pueda quien es digno y receptivo tú lo tienes que determinar rápido piense bien el saludo de aquel día era paz sea contigo ese era el saludo paz sea contigo los apóstoles debían usar el saludo como base de su mensaje debían expandirlo el mensaje de ellos debía ser paz paz con Dios y paz de Dios eso era importante vamos a entrar un poquito más al fondo de esto ahora se miran en el evangelio de Juan el evangelio de Juan quiero que lo vean en Juan capítulo 14 quiero que vean esto conmigo en Juan capítulo 14 versículo 27 vamos a leer en Juan capítulo 14 versículo 27 dice esto dice la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como al mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengo ni tenga miedo escucharon esa versículo ah por favor abre su Biblia ojead conmigo mira mira lo que dice la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ahora yo quiero hablar porque en este versículo que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 10 no te recuerda te recuerda que en Mateo capítulo 10 en versículo 13 en versículo 13 perdón versículo 13 donde él dice lo siguiente donde él dice y si la casa es digno que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros ahora quiero que lo vean conmigo yo quiero que tú no te hagas tú dices tú lees el versículo ok paz y nada más no es tan importante un momentito un momentito esto es algo grande grandísimo porque el concepto de paz viene de hay dos hay dos conceptos de paz primeramente la fuente de paz la paz Irene Irene en griego la palabra Irene es la palabra paz no y esa palabra Irene no significa unir significa reunir significa tejer junto significa que una persona está unida reunida y tejida junto consigo mismo y con Dios y los demás eso es lo que significa la palabra paz hay un segundo significativo de la palabra paz la palabra hebrea es shalom shalom y esa palabra shalom significa libertad de las turbaciones libertad de las turbaciones y mucha más significa experimentar el como digo el mayor bien el mayor bien significa experimentar gozo no gozarlo mejor gozarlo mejor significa poseer todo el bien interior posible significa plenitud y solidez significa prosperidad en el sentido más amplio especialmente prosperidad en el sentido espiritual de tener un alma que florece eso es la palabra más común que nosotros entendemos y eso es lo que tú estás pidiendo que la paz sea sobre vosotros shalom shalom tú estás deseando lo mejor posible por esa persona tú estás pidiendo que que la que la paz de Dios consume ese hogar sea derramada sobre ese hogar pero miren lo que él dice aquí en Juan capítulo 14 27 dice la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo mira escuche bien la primera cosa es que esta está la paz del mundo tenemos que reconocer que está la paz del mundo y está la paz de Dios la paz del mundo esta es la paz de escapismo de escapismo es la paz de evitar problemas esta es la paz del mundo de tratar de evitar problemas es la paz de rehusar de rehusarse a enfrentar las cosas es la paz de la irrealidad es una paz que se busca a través del placer es una paz que se busca a través de la satisfacción es la paz que se busca a través de la alegría es la paz que se busca a través de la ausencia de problemas es la paz que se busca en el pensamiento positivo o la negación de los problemas esa es la paz del mundo y quien no quiere y quien no quiere eso bueno supuestamente todo lo que yo conozco quieren eso pero hay una segunda paz y es esta paz la shalom shalom esta es la paz de Cristo y de Dios esta es la paz de Cristo y de Dios esta es un primer lugar una paz del pecho una paz del pecho una paz honda interior es una tranquilidad de mente es una compostura una paz que es calma ante circunstancias y situaciones malas perdón es más que sentimientos incluso más que actitud y pensamiento es una paz más allá este es una según este es en segundo lugar la paz la que conquista la paz que conquista absolutamente todo esta es la paz shalom que venga lo que venga cuesta lo que cuesta yo me encuentro en un estado de paz y es una paz incomprensible para todos una paz incomprensible para el mundo ellos no entienden como que tu puedes estar tan calmado en medio de todo lo que esta pasando porque mira tu has depositado tu seguridad tu paz en el Señor no en el mundo mira esta es una paz que conquista permíteme abro si vives en San Juan capítulo 16 versículo 33 Juan capítulo 16 versículo 33 ve lo que dice aquí por favor dice estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz Jesús está hablando escucharon estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz en el mundo tenéis tribulación pero confiar yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo mire bien es la paz independiente de las condiciones y el entorno la paz que ninguna que ninguna angustia ningún peligro ningún sufrimiento ninguna experiencia puede quitar venga lo que venga cuesta lo que cueste yo estoy en paz como vamos a hacer estas cosas tenemos que estar en paz esta es en tercer lugar es la paz de la seguridad la paz de la seguridad te recuerda lo que dice más bien abre su vida en Romanos capítulo 8 y en Romanos capítulo 8 creo que vea conmigo en versículo 28 Romanos 8 28 ve lo que dice aquí dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien perdón esto es para los que son llamados conforme a su propósito en otra palabra esta es la paz de confianza esta es la paz de confianza incuestionable una paz de confianza incuestionable la paz con un conocimiento pleno que la vida de uno está en las manos de Dios y que todas las cosas saldrán bien para quienes aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito tú tienes que caminar en esa paz ahora entiende ahora entiende porque este concepto de deja tu paz sobre ese hogar es tan importante sobre lo que tú estás haciendo es un concepto amplio pero amplio en cuarto lugar esta es la paz de la intimidad con Dios esta es la paz de la intimidad con Dios es la paz que aquieta una paz que aquieta la mente refuerza la voluntad y determina al corazón entiende determina el corazón permíteme abre su biblia en Filipenses capítulo 4 el apóstol Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 Pablo dice así Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice por nada estéis afanosos preocupados perturbados por nada estéis afanosos ante bien en todo mediante oración y súplica con una acción de gracias sean nadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús increíble la tercera que tú que entiendes conmigo esta está la paz está la fuente de paz está la fuente de paz mira de dónde proviene la paz de dónde yo me hago esa pregunta ¿no? la paz siempre nace de la reconciliación la paz siempre nace de la reconciliación su fuente se encuentra únicamente en la reconciliación traída por Jesucristo la paz siempre tiene que ver con relaciones personales la relación de un hombre consigo mismo y con Dios y con sus prójimos un hombre debe ser unido y tejido y reunido junto consigo mismo con Dios y con su prójimo ese es el punto permíteme abre su biblia en Efesios capítulo 2 y en Efesios capítulo 2 quiero que lo vea conmigo en versículos 13 y 14 repito Efesios capítulo 2 versículo 13 y 14 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo wow escucharon versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo está muy lejos porque el mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared de intermedia de separación ahora note bien conmigo en Colosenses capítulo 1 y en Colosenses capítulo 1 mira lo que dice versículos 20 y 21 Colosenses capítulo 1 versículos 20 y 21 mira lo que dice dice y por medio de él que reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de él repito ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimos hostiles ocupados en las manos sobre esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento esta es mi pregunta usted tiene esa paz usted disfruta de esa paz porque yo estoy seguro que muchos que me están sintonizando en este momento sea por vos o por vista no tienen esa misma paz y eso viene a través de la reconciliación con la persona de Jesucristo tú necesitas arrepentirse porque heredos se te ha acercado vamos a orar señor padre en estos momentos nos entregamos señor nuestras almas en tus manos señor yo te pido que rescate al pueblo que está sintonizando en este momento sea por vista o sea por vos señor que yo venga a reconocer y conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento y que venga a arrepentirse y recibirte como el señor y el verdadero salvador de sus vidas esto yo te lo pido en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén Dios me lo guarde Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga